La decimotercera edición de la Feria Nacional de Café de Altura en el municipio de Concordia tuvo un rotundo éxito para los hurraeños, que encabezaron la premiación del concurso de tazas de café con Chiroso y Euma. Chiroso Café nace en el 2017, de estos casi siete años, hemos participado cinco veces, en esas cinco veces hemos ganado, una vez en quinto lugar, dos veces en segundo puesto y este año, junto con el año pasado consecutivamente, ganamos el primer puesto en categoría de exóticos. Hay que decirlo, que siempre hemos ganado con el barietal Chiroso, que es nuestra marca, pero que es el café autóctono del municipio. Bueno, en el año 2023 nos presentamos en la Feria Café de Altura de Concordia con un proceso diferente. Nos presentamos en los jones, porque queríamos pues como innovar, mirar otros procesos y que notas diferentes podíamos sacarle al café. Bueno, en esta categoría de jones, logramos el primer lugar, pues nos sentimos muy satisfechos que por segundo año somos merecedores del premio de café de altura. La feria, que tuvo lugar los días 12 y 13 de agosto, contó con la participación de 36 emprendimientos locales provenientes de 15 municipios y se enriqueció aún más con la presencia de Salamina Caldas como invitado especial. En esta edición también se resaltó la importancia del relevo generacional en la café y cultura. Este año hubo más marcas participantes para el concurso, pero además de eso, dentro de la feria hubo algo muy especial, que no solo eran marcas, sino que habían otros intereses. Otras personas que querían hacer productos derivados del café, habían comercializadores y habían baristas interesados en hacer captación de personal para tiendas. Algo que quiero destacar es la premiación, nos llevó a varias marcas que ya están consolidadas, que han ganado premios, pero también marcas nuevas, lo que indica esa renovación. Y adicionalmente me alegró muchísimo ver muchos jóvenes, hombres y mujeres, comprometidos en estas nuevas marcas de café. La feria produjo exitosos resultados económicos en transacciones comerciales, ocupación hotelera y más de 13.000 visitantes motivados por el modelo productivo, que hace del café un ejemplo para los otros renglones agrícolas. Una forma ideal de promover el consumo de cafés de especialidad, proyectando la región como un referente a nivel nacional e internacional en la industria del café.